...bibliotecaria en la Escuela Osvaldo Mañasco número 181. Claudia trajo una bandera. Para colocarla porque este es el símbolo de los niños como ustedes que están ahora presenciando. Serían todos los niños de la Escuela Mañasco que están acá, que me acompañan en este momento. Bueno, esta experiencia se llama Cuello Duro, la película. Y es, a partir de la lectura y el análisis del cuento Cuello Duro de Elsa Bornemann, se les propuso realizar un cortometraje audiovisual. De este modo, se abordaron los valores que allí aparecen y se promovió el trabajo colaborativo en equipo. Los alumnos y las alumnas participaron de todas las etapas del trabajo. La planificación, el desarrollo y la posterior discusión. ¡Ay, no puedo mover el cuello! Grito, gritó de repente la jirafa Calendonia. Y era cierto, no podía mover ni para un costado ni para el otro. La larguísimo cuello parecía almidonado. Calendonia se puso a llorar. Sus lágrimas cayeron sobre una flor. Sobre la flor estaba sentada una abejita. ¡Llueve, exclamó la abejita! Y miró hacia arriba y vio a la jirafa. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¡Buah! No puedo mover el cuello. Quédate tranquila. Iré a buscar a la doctora Doña Vaca. Y la abejita salió volando. Al llegar el consultorio de Doña Vaca, la abejita se le paró en la oreja y le contó lo que pasaba a la jirafa. Por fin, una que se enferma, dijo la vaca. Enseguida voy a curarla. Entonces se puso a adelantar su gorrito blanco. Sus tacos altos y se fue a la casa de la jirafa. Hay que darles masajes. Se aseguró cuando vio a la jirafa. Pero yo sola no puedo, necesito ayuda. Su cuello es muy largo. Entonces llamó al burro. El burro llegó corriendo y se subió en dos patas arriba de la vaca. Pero todavía sobra mucho cuello para masajear. Nosotros dos solo no podemos, dijo a la vaca. Entonces el burro llegó corriendo y se subió en dos patas arriba del burrito, pero todavía sobraba mucho cuello para masajear. Nosotros tres solos no podemos, dijo la vaca. Entonces el cordero llamó a Don Conejo. Don Conejo llegó corriendo con la familia entera, su esposa y los veinticuatro hijos en fila y todos ellos se treparon ligerito. Juntos empezaron a masajear el cuello de la jirafa caledonia al compás de una zamba porque la vaca dijo que la música también era un buen remedio para calmar dolores. Y así fue como al rato la jirafa pudo mover su largo cuello otra vez. La jirafa le dio gracias a todos sus amigos y ellos se volvieron a sus casas. La doctora vaca volvió a su consultorio. Apenas llegó, se quitó el delantal, el gorrito blanco, los tacos altos y se echó a dormir sobre la camisa. Estaba cansadísima. Estaba cansadísima. Estaba cansadísima. Samba lele, samba lele, samba lele, samba lele, samba lele, samba lele. La escritora Liliana Sineto Me hizo acordar algo a mi infancia Vengo de una biblioteca Donde la bibliotecaria No nos permitía tocar los libros Y estaban bajo llaves y candados Y prometí Que cuando pasara por la biblioteca Eso no sería así Y la tiría Creo que el corazón La biblioteca es el corazón de la escuela Si ustedes ven ahí Todo lo que se trabajó Con palitos, piedras Las plastilinas Hay muchos nenes como ustedes Les hablo a los niños A mi me da mucha emoción Que hayamos sido elegidos Les doy gracias Porque Hay muchos nenes que les costaba pegar una piedra O dibujar Porque es lo que Podían hacer Y ver esos dibujos Y esas cosas plasmadas Y esas cosas plasmadas Para ellos fue Una alegría inmensa Invitaron a sus familias Invitaron a sus abuelos A sus tíos A papá, mamá A toda la familia Para que vieran lo que ellos habían hecho Y ustedes dirán Era una piedra Era un palito Pero eso Pero eso Les costaba Les costó Pegar eso Y hacerlo Así que Muchísimas gracias Por haber visto el video Gracias Por habernos elegido Y estoy muy emocionada Y feliz por estar aquí Bueno Espero que se emocionara a todas